Desde sus orígenes remotos por allá a fines de 1942, casi 80 años exactos, el cine de animación chileno ha florecido como en pocos otros lugares del mundo, y a lo largo de las décadas nos ha deslumbrado con muchas joyas absolutas que se han merecido su renombre. Bueno, eso es lo que me gustaría poder decir. No sé si sea mera ignorancia personal, pero me atrevo a aseverar que es poco lo que se puede hallar de animación en el país, aún habiendo investigado al respecto. Aunque esto sería excluyendo series de televisión y notando también que en materia de cortometrajes hemos visto un especial surgimiento reciente. Pero si hablamos solo de películas, son contadas, aún más si nos ponemos a exigir un concepto original o cierto estándar de calidad por detrás, ya que las más reconocidas son meras adaptaciones de algún personaje ya existente y para peor vale decir que en gran parte dejan muchísimo que desear, lo que nos deja con un panorama bastante desmotivante. Es por esto que cuando vi que se estaba comentando sobre una reciente coproducción chilena brasileña llamada Nahuel y el libro mágico y al enterarme que milagrosamente estaba en cartelera acá en mi ciudad, fue inevitable el interés y aproveché una buena tarde para ir a verla en la pantalla grande y salí con varias cosas que decir al respecto. Este es el primer trabajo filmográfico de Germán Acuña, siguiendo la historia del titular Nahuel, un niño que vive en un indeterminado pueblo pesquero en lo presumible adyacente Chiloé. Aquí cumple su labor ayudando en diversas labores, pero su enorme miedo al mar dificulta su trabajo. Con esta situación como base, se produce un giro muy inesperado en su vida cuando por completa casualidad encuentra un libro de hechizos, el Le Visterio, el cual decide quedarse para aprender a usar alguno de esos hechizos que le permita perder ese miedo, pero sin saberlo, personajes bastante malévolos comenzarán a perseguirlo para apoderarse de los poderes del libro y utilizarlo para sus fines, iniciando así una cadena de acontecimientos que lo llevarán por toda una aventura y un viaje de autodescubrimiento. Para comenzar, creo que lo más notable que se puede desprender del filme y que lo hace por ende muy meritorio dentro del gran panorama, dejando de lado el hecho que tampoco hay mucho material que usar de referencia, es su particular identidad tanto por su uso de elementos locales de la zona y de culturas indígenas como por las influencias extranjeras que se pueden notar, desde lo que respecta a los diseños y al estilo de animación hasta ciertos tropos en uso o el tipo de historia, ciertos elementos narrativos notables, etc. Aunque estas segundas influencias que menciono funcionan más como un arma de doble filo. Respecto a lo primero, o sea, se los elementos locales, tenemos tanto su ambientación física y la forma en que se representa la vida en este tipo de localidades, así como los elementos narrativos puestos en juego, en específico la incorporación de mitología chilota y de pueblos originarios, más en especial del pueblo mapuche. Incluso podemos destacar la incorporación de líneas habladas en Mapudungún, lo que considero una decisión como mínimo bastante valorable, así como de lo que más enriquece al filme en términos identitarios y culturales, aun cuando la incorporación de estos elementos tenga un tiempo bien limitado en pantalla. En cuanto a lo mitológico, tenemos varios personajes icónicos entre los cuales, y sin mencionarlos a todos o ahondar en el cómo se les presenta, tenemos al Chonchon o al Trauco, que interactúan directamente con nuestros personajes y son precisos para darle forma a esta versión fantástica del país, así como aprovechándoles para usar sus trasfondos de formas bien imaginativas, ya sea respetando la historia que se cuenta en sus mitos como utilizándoles de modo revisionista que les da un giro a sus figuras o a sus orígenes, lo que es un recurso que suele usarse en el cine y aquí me parece se logró con ingenio llevando a que cada una de estas apariciones ofrezca lo que son de las secuencias más memorables de la película. Respecto a lo segundo, lo ligado a las influencias extranjeras en el estilo de animación y sus recursos narrativos, es que podemos notar con fuerza la estela del legendario estudio Ghibli, a un punto tal que he visto mucha gente apodando a la cinta como el Ghibli chileno, pero discrepo con dicha descripción en específico, aun cuando la influencia es más que notable desde la incorporación de entes antropomórficos hasta, en especial, los tipos de temáticas abordadas en una arista de drama familiar. Enfoque que es un estandarte del estudio japonés, pero son semejanzas bastante superficiales si a mí me preguntan, ya que si bien en el papel se leen como lo mismo, la forma de abordar estos aspectos es muy diferente, desde la manera específica de tratar las temáticas hasta el asunto de los diseños, que considero estar en un punto bastante lejano a que por ejemplo alguien los vea y piense de inmediato en Ghibli, por el contrario. Y si bien sí se pueden hacer más reminiscentes a un estilo de diseño mucho más norteamericano y han sido comparados de hecho a aquel de horas tales como Gravity Falls, me parecería un gran alcance afirmar que es una versión fruna de algún estilo citable o que carezca de personalidad propia. Por otro lado, y creo que esto sí se hace distractor, es que podemos notar influencias de anime en un sentido más generalizado. Por ejemplo, siento mucho del shonen clásico reflejado en que pasado cierto punto, la película ya mete de lleno peleas que parecen sacadas de Dragon Ball, con los personajes utilizando ataques de energía y poderes que ya son más propios de este tipo de animación. De hecho, nunca en la vida pensé que iba a llegar a presenciar en algún medio a machis utilizando poderes con ondas expansivas. Lo que como mínimo es curioso, pero en lo personal es en este punto donde como mencionaba, me hallaba pensando que quizás se estaba abusando un poco más de la cuenta de estas influencias externas, pues ya no se estaba sintiendo tanto como ese relato fresco que se estaba proponiendo y construido a base de elementos en su totalidad locales, sino que como un reciclaje de otros medios metidos a la fuerza. Llegó incluso a plantearme la idea de que por el hecho de que, al ser un filme orientado a un público más infantil, se tenía la errónea concepción de que se necesitaba un poco de acción o efectos rimbombantes para llamar la atención. Pero consideró que al menos en este caso en específico, todo está mucho más en su zona fuerte cuando los personajes utilizan su ingenio o recursos individuales de nuestra realidad en contraste a cuando utilizan ondas de poder genéricas de anime, lo que en consecuencia puede hacerlas sentir a momentos derivativa, y no las demás semejanzas superficiales como el estilo de animación o lo que se pueda citar. Lo mismo creo que sucede al analizar el cómo se trata lo argumental y temático, y volviendo a las comparaciones que decía que se pueden hacer con Ghibli, es que aunque los temas expuestos de dinámicas familiares son potentes, aquí a veces pueden quedar en segundo plano y abordarse de modo mucho más superficial de lo que se hace en dicho estudio, lo que a mi parecer es de lo que más juega en contra. Aun cuando en esencia la moraleja se presenta y resuelve de modo satisfactorio, pero me planteo si estoy siendo en cierta medida injusto, ya que, insisto, esta cinta tiene como público objetivo un rango etario infantil, mientras que Ghibli opta por narrativas mucho más maduras. Pero por lo mismo es que llego a pensar que mucha de esta superficialidad se puede deber a que al querer apuntar a ese público infantil, intentaron justamente no aumentar la densidad con que esto se podría haber hecho, resultando un extraño limbo en que la cinta intenta irse por estos terrenos que incorporan elementos más maduros, pero erróneamente se limita a sí misma por tener esa concepción de que hacer una película familiar no puede coincidir con lograrlo expuesto, de atreverse con ciertas cosas que puedan resultar un poco más maduras, siendo que una película, aun cuando sea para todo público, puede meterse sin problemas a estos terrenos, y como de hecho esta misma lo hace. Como decía, tenemos en su más puro núcleo una historia tanto de drama familiar como de autodescubrimiento, de un paso a la madurez, o coming of age, como se le suele decir, aunque en este caso no como un paso a la adultez sino que más a la adolescencia, en que todo esto se desata tanto debido al miedo de Nahuel como a las inseguridades de su padre. Todo presentado en una hermosamente realizada pero triste escena introductoria que es donde está la raíz del por qué todos estos problemas se presentan en nuestros personajes. Así es como comienza la historia de Nahuel, y como eventualmente de alguna forma debe aprender a hacerle frente a sus miedos. Con esto, el mayor problema de la película en lo argumental vendría a ser que le cuesta encontrar una forma de armar una línea de eventos cohesiva sin que se construya a base de conveniencias o eventos fortuitos. O mejor expuesto en otras palabras, sería de que la historia va guiando a los personajes con aleatoriedad, en vez de que estos guíen a la historia con sus acciones y conflictos. Pues el recurrir a eventos inesperados nunca es un problema per se, siempre y cuando tengan una utilidad de construcción de personaje, narrativa y o temática. Esto se hace más notorio en su primer acto, en que cada secuencia está conectada de modo muy disperso, lo que se regla una vez que Nahuel consigue el leveisterio. Por lo que me da para pensar que de hecho es a partir de ese momento que tenían claro qué historia querían contar, y previo a esto, sea lo que fuere que llevara a ese punto, se dejó simplemente a medias. Siempre es importante fijarte en cómo presentas tu primer acto, en especial para caracterizar al protagonista. Pero muchos de los elementos que aquí se están usando aparecen tan solo una vez, y como ya dije, solo están ahí para trasladar a nuestro personaje de un punto a otro sin aportar mayor subtexto, siendo que se hubiera apreciado una reutilización para ofrecer un mayor propósito a estos elementos presentados, y con ello tuviéramos esa tan necesaria profundidad narrativa que aquí se extraña. En este apartado podemos incluir el hecho de que se nos presentan algunos personajes unidimensionales o incompletos en su desarrollo, y que, literal, solo están para cumplir una sola función y nada más, porque pareciera que los escritores no supieron qué hacer con ellos aparte de darles esta función, casi como meros objetos argumentales. Tal es el caso de los bravucones que aparecen en el primerísimo acto, y solo con la finalidad de llevar a Nahuel de alguna forma a que termine en ciertos escenarios específicos para que avance la trama. Pero fuera de eso, son por completo en silva, si podrían hasta haberse justificado con una simple aparición en la conclusión, que nos mostrara el cómo Nahuel había crecido como personaje, o superado sus miedos. También un par de personalidades que aparecen más tarde en la película me parecen tanto usadas como una suerte de Deus Ex Machina, así como cuya resolución resulta transparente y resuelta por lo conveniente, o más bien de forma que en concepto es interesante pero que apenas se le da espacio, por lo que la ejecución se percibe como antinatural. En este aspecto, Ruende vendría a ser el personaje más desaprovechado y que cumple con todas las cosas que decía hace un momento, pues tiene un trasfondo que de verdad es llamativo, pero del que pocos logran sacarle provecho y lo terminan usando solo en circunstancias en que los protagonistas están entre la espada y la pared. Pero bueno, si bien esto ya está sonando como una carta de queja, debo insistir en que aún a pesar de estos problemas, la película sí consigue brillar por sus propios méritos. Y es que aún cuando ciertos personajes tienen este tratamiento y podrían haber sido más, en general poseen más rasgos o motivaciones claras que les hacen enganchantes de ver. Considero por ejemplo recalcable al padre de Nahuel y cómo su carácter restrictivo impacta de forma negativa. Pero él no es así porque sí tiene su razón de ser y es también una buena encarnación de este arquetipo de masculinidad que no acepta sus problemas emocionales internos y por ello termina desahogándose con el resto. Pero esto también no es más que un reflejo de sus propias inseguridades. Y dentro de todo esto es uno de los arcos más interesantes, ya que sí sufre por sus acciones y decisiones, y sí tiene conflictos internos. Nahuel por otra parte para ser el protagonista podría haber sido desarrollado a mayor profundidad y termina siendo un poco plano por lo mismo, pero funciona a un nivel justo. Es quien mueve la cinta con su historia de enfrentar sus miedos por cuenta propia y nos hace conectar con dicho problema que muchos habremos vivido cuando pequeños o incluso más allá. Otro a quien destaco es al villano, Kalku, aun cuando su motivación sí resulta simplesca y cayendo en ese terreno del malo por ser malo, pero su peso se siente con constancia como una fuerza acechante y nos hace dimensionar cuánto hay en juego tanto en la escala individual de nuestros protagonistas como para el mundo en que viven. Y eso, como mínimo, es algo que lo hace destacar bastante por sobre otros villanos de la ficción cuya presencia es, en lo práctico, inexistente. Eso sí, creo que hubiera sido muy llamativo, que de hecho su motivación hubiera sido una suerte de metáfora de la explotación ambiental, conectándose de alguna forma con la labor pesquera de Nahuel, o que hubiera sido una suerte de símbolo no tan frontal que reflejara quizá lo vivido en el conflicto estado-nación mapuche por parte de Fresia, insisto, no tan frontal si se quería hacer esto con un tacto familiar, pero fuera como fuera, todo esto hubiera sido una presencia que aparte hubiera servido mucho para tratar temas potentes en nuestra realidad de manera creativa, dándole con ello un mayor propósito y profundidad a este villano. De nuevo, es solo una idea, pero cosas así, o incluso otras que se les puedan ocurrir a ustedes, hubieran dado mayores capas de profundidad. También considero meritorio destacar el trabajo técnico en general, de partida, la animación. Claro, resituándonos en el contexto de la animación nacional, es que me parece que hay una gran atención al detalle en los diversos escenarios que se exponen, con ciertas secuencias también maravillosas para el ojo, en especial aquellas relacionadas al mar, o también otras importantes en la trama en que se juega con ciertos recursos visuales pero de las que no puedo profundizar demasiado sin entrar en spoilers. El doblaje es también otro punto positivo, aunque tengo mis quejas personales al respecto, pero más que con el doblaje en sí, es con el guión, pues puestas en el papel, varias de estas líneas las imagino incómodas de leer para cualquier persona como para que salgan naturales, por lo que en consecuencia ciertas entregas de diálogo pueden resultar como incómodas o hasta produciendo un poco de valle inquietante. Dentro de esto último puedo también a veces meter al dialecto chileno utilizado, y esto va más por un tema de gusto netamente personal, pero si bien el uso de expresiones chilenas está bastante bien, la mayor parte del tiempo diría que los personajes hablan más en una forma extrañamente neutra, lo que se entiende al pensar que la intención debió ser comercializar el filme en el extranjero, pero defiendo la postura de que en casos como este, el dialecto regional se debe aprovechar mucho más, aunque de nuevo puede que sea un aspecto que a ustedes ni les afecte y me interesaría oír perspectivas al respecto. Sin mucho más que agregar, Nahuel y el libro mágico es una de esas películas que me alegra que se estén produciendo, aun con todas sus imperfecciones y que siento que deberíamos estar apoyando ya que sus virtudes de todas formas las podemos sentir con fuerza, pero en lo principal porque la animación aquí en Chile es un mundo con demasiado campo por explorar que se está desaprovechando por razones que no comprendo, si es que no se le ve como algo muy serio o si hay un desinterés por los realizadores, lo que estoy seguro y ha sido la prueba en los últimos años que no es el caso. Aun así, me parece que el próximo paso para quienes trabajaron en este proyecto debería ser el de refinar un poco más el apartado narrativo, el que aquí funciona y es satisfactorio en planos muy generales, pero por un lado creo que la prioridad sería no depender tanto de esas influencias extranjeras que pueden hacerse distractoras, como por el otro de cuidar la sustancialidad de cada elemento narrativo y darles el espacio necesario para que respiren y tengan la profundidad que necesitan, sean sus personajes o cualquier temática abarcada. Por lo mismo, deben tener claro que no es en verdad necesario ponerle ciertas cadenas de contención a las historias como para que éstas sean ideales para toda la familia. Por lo demás, esta es una linda historia con algo que decir, aun cuando quizá ya sea hecho, pero que nunca es suficiente oír este tipo de mensajes de conexión y comunicación, más cuando se hace por medio de relatos con un espíritu y cariño genuino puestos en él, que se notan al verlos en la pantalla y lo hace un gusto de ver, más con su interés por incorporar elementos culturales que enriquecen, y que espero todo constituya una pisada importante para el panorama de la animación en terrenos nacionales, cosa de que a futuro podamos hacer posible esa afirmación con la que abrí esta reseña. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!